Hola, hoy estamos con mi amigo Luca y mi hermano Ian y vamos a comer gominolas que, bueno, son de muchos sabores y los compramos en el aeropuerto de Londres, cuando volvimos de India. A ver, ¿cuál es este? No, no la mire, sorpresa. A ver si la adivinas. ¿De qué es? Black pepper, creo. No, no, no. ¿Qué es esta cosa? Black pepper no es guindilla. Es watermelon crow. A ver, a ver, el negro, ¿cuál es el negro? Aquí no hay negro. No, empezamos de nuevo. No, no, no. No hay negro. Está muy bien. Ya, pero, espera, empezamos de nuevo, ¿vale? Sí. Me acabo de comer un watermelon, ¿qué te quiere decir yo? No, empezamos de nuevo. ¿Cuántas quieres comer? ¿Cuántas tengo que comer? No sé, tú quieres, a mí eres más de cuatro. Al menos, más de cuatro. Bueno, vamos a empezar por cuatro. Y luego vamos a ir viendo. Vale. Seguimos la apuesta. Espera, espera, no coja esto de aquí. ¿Ya? ¿Ya? Vale. Eh... ya, 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 ya. Esta se viven chica, verse 10.